Música Sean todos muy bienvenidos a un nuevo repaso de la lección de la Escuela Sabática. Queremos en primer lugar agradecer a Dios por darnos esta posibilidad, así como también a la Universidad y a Capellanía, que nos permiten, junto con la gente de multimedia, poder llevar a cabo todo este lindo proceso. Música Bienvenidos, como cada vez tenemos dos invitados de lujo, el Pastor Rodrigo Milla, gracias por estar. Por favor, un placer, gracias Nico a ustedes también. Y también un amigo, compañero de Universidad, estudiante de quinto año de Medicina, Lucas Medina. Gracias Lucas. Gracias Nico, un placer también estar acá. Empezamos con este repaso muy lindo que se titula Anhelo de Más. Y quiero arrancar con el versículo de memoria, que está ahí en Primera de Corintios 10.6, que dice así. Más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahí en el capítulo 10, Moisés habla una advertencia acerca de que el pueblo de Israel estaba con los ídolos, estaba apartado de Dios. Y ya hemos visto esto en otras lecciones anteriores, y yo creo, Rodríguez, que si es posible lo podamos llevar a nuestra realidad. ¿Qué reflexiones nosotros podemos sacar de estas actitudes, de estas cosas que pasaban con el pueblo de Israel y llevarlas a nuestros días? Sí, yo creo que las realidades no cambiaron, como que todo es cíclico. De paso, los cristianos tenemos nuestros ciclos, vaivenes espirituales. En algún momento, como le pasaba al pueblo, como bien dice Pablo ahí en Primera de Corintios, En algún momento, el pueblo está bebiendo de la roca, que es Cristo, comiendo del maná, que también es un símbolo de Cristo, y en otro momento le está dando la espalda, están siendo rebeldes con Dios. Y hoy, las cosas no cambiaron mucho, como decía al principio. También nosotros, muchas veces nos encontramos allí, como en la cresta de la ola, sirviendo a Dios, sintiéndonos útiles en su obra, estando preparados para dar una respuesta a aquellos que demanden de nosotros nuestra esperanza, pero en otro momento es como que estamos apagados, como que negamos a Jesús, como que hacemos cosas que nada tienen que ver con lo que Dios nos pide. Y eso es una realidad, ¿no? Pablo la ilustra muy bien, y esos son ejemplos para nosotros. Hay algo que aprendí hace un tiempo, y que me gusta pensarlo, que es que nosotros, los seres humanos, aprendemos, por ejemplo, o por contraste. Por ejemplo, de aquellos docentes, vamos a decir, ya que estamos en un medio universitario, nuestros padres, nuestros familiares, amigos, vemos las cosas que ellos hacen, analizamos, y tomamos aquellas que nos sirven. Y por contraste, por el mismo núcleo de personas, miramos las cosas que vemos que, acá, no sé si yo estaría de acuerdo, no sé si yo haría eso, no sé si yo diría eso, o lo diría de esa forma, ¿sí? Y ahí aprendemos por contraste, aquellas cosas que no queremos hacer, o no queremos para nuestra vida. Así que yo creo que, de alguna manera, Pablo nos da esta base, ¿no? Mirando hacia el pasado, mirándonos ahora a cada uno de nosotros, pero también mirándonos hacia el futuro, a ver qué es lo que vamos a hacer con todo esto que tenemos de historia, ¿sí? Y siguiendo con los ejemplos, otro de las analogías que presenta ahí la lección, es el tema del santuario y los sacrificios. Y esto lo vemos muy plasmado, ¿no? La Biblia usa mucho el tema de cordero y demás, y el cordero tenía que tener ciertas características, ¿no? Lucas, ¿por qué esto es así? ¿Por qué no era otro animal? ¿Por qué no era otra persona, no? Bueno, Nico, con respecto a esto, la Biblia siempre utiliza símbolos para llevarlo a un lenguaje más común, para que las personas lo puedan naturalizar. Jesús, cuando estaba en la tierra, hablaba en palabras simples. Y bueno, y al pueblo de Israel le habló de esta manera para que ellos puedan entender. Pero no solo le habló, sino que ellos tenían que participar. Por ejemplo, con este tema del sacrificio, el cordero, en Levítico 4.32 dice, Y si trajera un cordero de ofrenda a hembra, sin defecto será. Y después continúa, continúa diciendo que la persona que era el pecador que entregaba el cordero como sacrificio, sin mancha, tenía que esgollarlo él mismo, que por su culpa ese ser inocente moría, y esa sangre después la llevaba el sacerdote, la untaban los cuernos al altar, todo, tenían un montón de procesos. La otra sangre se derramaba, la sangre se quemaba, después un poco de esa sangre se llevaba al santuario y se esparcía. Todo tenía un porqué. Pero el hecho de que el pecador que entregaba ese cordero, entregaba lo mejor, entregaba algo sin mancha, claro, porque representaba a Jesús. El hecho de representar a Jesús, Jesús un cordero sin mancha, que quita el pecado del mundo. Entonces, por eso tenía tantas características, por eso las personas tenían que participar tanto, para que vean que el pecado fue costoso. Iba a ser costoso en ese momento, para nosotros fue costoso. Que fue la sangre preciosa de Jesús. Y ahí, permíteme comentar también que fue tan costoso el pecado, que tuvo que venir a morir el Hijo de Dios para salvar nuestros pecados aborrecibles. Cosas que hacemos que son malas. Y tuvo que venir a morir un ser divino. Entonces, para graficarlo de esa manera, el cordero tenía que ser perfecto. A mí me parece que, mientras más similar sea la maqueta, el real, más nosotros vamos a poder tratar de llegar a una conclusión, de ver cómo realmente era. Totalmente. Y vemos también, más adelante, en Hebreos 3, 4, en el libro de Hebreos, se habla de que el pueblo, lo estuvimos estudiando en lecciones anteriores, no llega a entrar en el reposo que Dios había planeado para ellos. Rodri, ¿cuál es el reposo del que se habla ahí en Hebreos? Y este reposo sigue vigente hasta hoy, ¿no? Sí, ahí en Hebreos, capítulo 4, Nicolás, creo que hay un punto de fondo, como bien mencionabas, que es el reposo, ¿no? Y hablamos del reposo sabático. Se habla de la perseverancia, de la fidelidad, y todo tiene que ver en relación a esto, el reposo. Recién Lucas comentaba acerca del cordero, que debía ser sin mancha, un ser divino que vino acá, a la tierra, Jesús, ¿sí? Dejó todo para venir, vivir, como cada uno de nosotros, ¿sí? Sufrir frío, hambre, maltratos, como cada uno de nosotros, ¿no? Y Él murió por nuestros pecados. En aquel momento, como bien decía Lucas, no había todavía venido Jesús, cuando ellos recibieron esta revelación del santuario, el cordero, todo. Pero ellos podían descansar, si ellos ponían su mente y su fe en esa promesa, ¿sí? O sea que hay un reposo más allá del reposo físico. Hay un reposo mental y espiritual, que nosotros podemos tener, así como tenía el pueblo de Israel, podemos tenerlo hoy también, pensando en todo aquello que ya sabemos que hizo Jesús por nosotros. Ellos lo podían ver por fe. Ahora nosotros podemos ver hacia atrás, ¿sí? Hay una cita muy interesante que dice, no tenemos nada que temer acerca del futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha conducido en el pasado y su providencia para cada uno de nosotros. Entonces yo creo que si pensáramos, ¿sí? Todo lo que hizo Dios por nosotros, podríamos tener un descanso mental, espiritual, que nos llevaría a otro nivel, a otro plano, ¿sí? De paso, pensando en el sábado ya literal que vivimos acá en la tierra, qué diferente sería si nosotros pudiésemos mirar el sábado como un pedacito del cielo, como un anticipo de lo que Dios quiere para nosotros. De paso, los judíos llamaban al sábado el Jolam Jaba, le llamaban ellos, y ellos decían que era el mundo por venir, ¿sí? Centrando su mirada en el futuro. Qué interesante este punto de vista. Ojalá nosotros pudiésemos hacer del sábado un pedacito del cielo acá en la tierra. La hermana Guay habla mucho de esto, ¿no? Que el cielo se puede empezar a vivir ahora, ¿no? Y Rodri, ¿puede ser que nosotros como pueblo también no entremos en ese reposo? Y cada vez que negamos a Jesús, cada vez que nosotros le damos la espalda a Él, estamos rechazando ese reposo. El pueblo de Israel lo hizo en aquel momento, ¿sí? Dios le daba todas las oportunidades, le daba todos los ejemplos, le daba todas las ilustraciones, ¿no? Los símbolos, como veíamos recién, pero sin embargo ellos lo negaban, se alejaban de Él, ¿sí? En el desierto Dios le daba el maná. Imagínense recibir alimento todos los días, ¿sí? Que vayamos a buscarlo, que el viernes se daba doble porción, ¿sí? Que el sábado no caía, que la del viernes duraba bien hasta el sábado, los otros días, ¿no? O sea, ¿cuántas, cuántas, cuántos ejemplos, cuántas más cosas necesitaban ellos? Sin embargo, ellos negaron a Jesús y por ende negaron el reposo. Eso creo que nos pasa a muchos de nosotros también hoy en día, ¿no? Sí, Nico, y con respecto también a esto que estamos hablando, eran muchos símbolos, pero no es que era incongruente, no era que era al aire, ellos entendían cada cosa. Por ejemplo, en Levítico 17.11, con esto que venía diciendo Rodri, dice, porque le explica, porque la vida de la criatura está en la sangre y yo la he dado para espiar vuestras personas sobre el altar. Por eso, la misma sangre espiará a la persona. Así con todo el ejemplo que dio Rodri y con este. Entonces, ellos sabían que, ah, esto tenía un símbolo y era para esto. Entonces, ellos tuvieron el entendimiento. Y el problema de reposo, yo creo, de este descanso, es cuando se tiene ese entendimiento, pero se lo desecha. Cuando se comprende que Dios fue el creador, Dios te ama, Dios te acepta, Dios te perdona, pero se rechaza. Y ahí fue algo también que le pasó al pueblo de Israel. A mí lo que siempre me sorprendió de la historia de Israel, llevándolo a mí, es decir, ¿cómo ellos viéndolo tan de cerca, teniéndolo tan con cosas que ellos conocían? Porque Dios siempre, como vos decías, Lucas, buscó lo más simple, no cosas de sabios ni demás, sino cosas sencillas. Así igual el pueblo desviaba la mirada de Dios. O sea, Nico, con respecto a eso, a mí me pasa algo similar. Miro, por ejemplo, el Mar Rojo que se abrió, el maná, el agua de la roca, la serpiente de bronce que se levantó y que fueron sanados. Miro, o sea, pienso en el tiempo de Jesús, ¿sí? Y lo vieron, ellos lo vieron y aún así lo negaron, ¿no? Pero también pienso en nosotros, que teniendo todo eso, ¿sí? Y teniendo ahora las profecías cumplidas también de todo lo que fue pasando, ¿sí? Y aún así lo negamos, ¿eh? Para pensar, ¿no? Para pensar. Cómo nos cuesta, ¿no? Algo que lo tenemos adelante de nuestra vista. Pasa, yo a veces, quizá para traer a ejemplo, el hecho de decir, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo tenés acá. ¿Dónde está mi llave? La busco por todo. Y en realidad está acá. Y yo creo que nos pasa mucho eso, ¿no? Sí. Estamos buscando demostraciones como esas nubes que nos guían. En realidad lo tenés a Jesús ahí, guiándote en tu carrera, en tu casa, suministrándote puntualmente, todos los días, tu comida. ¿Sí? Es decir, no está tan lejos, ¿no? Sí. Y lo tenemos ahí cerquita. Y, Lucas, ¿qué cosas ahora, como vos lo ves también de tu posición de estudiante, nos pueden alejar de eso, nos pueden desviar de ese reposo también que Dios tenía preparado para nosotros? Bien. Con respecto a eso, me gustaría, para mi punto de vista, comentar qué es ese reposo. Porque, o la conclusión que saco de eso, porque Hebreos dice que no entraron en ese reposo los que no creyeron. Entraron en el reposo los que creyeron. Ahí en Hebreos 4. Entonces me hace pensar, ah, hay una actitud de decir, yo puedo escoger si entro en ese reposo o no, porque ya conozco. ¿Saben qué? Me gustaría comentarle algo en primera de Corintios, en el capítulo 10. Los primeros, la primera frase de los versículos, ¿me dejan comentarles? Dice, todo esto sucedió para que no le pase como el antepasado, dice Pablo. Para, por ejemplo, ellos codiciaron, no hay que codiciar. Ah, ahora vamos a Éxodo 20 y no codiciar es el mandamiento número 10. Ah, entonces, bueno, lo tenemos también para nosotros, algo para tener en cuenta. No sean idólatras, como algunos fueron, no sean idólatras. El mandamiento número 1, no tenga otros dioses fuera de mí, no hagas 1 y 2. No forniquen, no teinten a Cristo, no murmuren. Y ahí son varios. Tenemos el mandamiento 7, el 3, el 9, tocados de una manera, y yo creo que esos errores que tuvo el pueblo de Israel fue por desobedecer directamente un asidio y se llevó. Y ahí se le fue al reposo. Hoy en día, la ley de Dios, cuando se intenta, podemos fallar, pero nos entregamos de vuelta en la mano de Dios, no hace tener esa paz. Esa paz interior que solo Dios puede dar y, y bueno, para mí eso, el tema de la ley es súper importante, ¿no? Porque nos ayuda a tener ese reposo interno, como decía Rodri. Sí, No está en la lección, pero Lucas ahí me hizo pensar en algo interesante. Cuando pensamos en el jardín del Eben, pensamos en el pecado en el capítulo 3, ¿no? Eva acercándose al árbol, ¿no? Con la serpiente allí. Si yo les preguntara, acá vamos a distendernos un poco, vamos a salir un poco del esquema, ¿no? Pero si yo les preguntara, ¿cuál piensan ustedes que fue el primer pecado? Así, que les venga ahora. Quizás la muerte del corderito para taparlos. O el primer pecado del ser humano, digamos. ¿Qué fue lo que pasó ahí con Eva? ¿Desconfió de Dios? Desconfió. Muchos decimos también desobedeció, ¿no? Pero fíjense que cuando en Génesis capítulo 3 habla, dice que dice que ella vio el fruto y era bueno para comer. Codiciado. Exacto. Y dice que es codiciable para alcanzar sabiduría. Recién acabas de leer los diez mandamientos, estamos hablando de anhelo, de querer más o de más, ¿no? Y es lo que le pasó a Eva. No cambió la situación. O sea, parecía la codicia, ¿no? No estaban los diez mandamientos en tabla, pero sí Eva codició. Así, ser igual que Dios. Y eso es lo que nos vive pasando como seres humanos. Anhelamos más. Pretendemos tomar una posición que no nos corresponde. Sí. Totalmente. Y quería acotar una cosita más que me vino a memoria cuando Rodri venía hablando que es que a lecciones anteriores vimos el tema del ritmo del descansa, ¿no? Para entrar en un ritmo de reposo hay que estar en cuenta con Dios. Y por eso también es algo que me gusta mucho el sábado. Porque si en la semana se estuvo a full, el sábado es un momento para que aprovechemos, para que todos nos dediquemos a seguir en cuenta con Dios. Y eso seguir en cuenta con Dios tiene que ver un poquito con la ley, ¿no? Pero para eso, para seguir en cuenta con Dios yo puedo esforzarme en un culto personal, puedo alabar a Dios de otra manera diferente y para tener esa paz. Pero si al final de la cabo de cuentas podemos hacer muchas cosas y no estamos en cuenta con Dios, ese descanso mental no lo vamos a poder obtener. Como vos hablabas, Lucas, sacaste el tema del sábado. Es imposible hablar de anhelar un poco más si no pensamos más allá del tiempo de ahora, ¿no? Lucas, te pregunto, ¿cómo el sábado nos puede preparar nosotros para la eternidad? Sí, bueno, el sábado yo creo personalmente que es un tiempito, un espacio del cielo acá en la tierra. Isaías 66, 22 y 23 nos hablan de que Dios tiene preparado cielo nuevo y tierra nueva y que dice, bueno, de luna nueva a luna nueva y de sábado en sábado adoraremos al Señor. Dios cuando hizo la creación hizo todo tan perfecto el primer día coincidía con el cuarto el segundo con el quinto el tercero con el sexto y el séptimo englobaba todo porque el séptimo día era para que nos reconectamos con la creación y con el creador y yo creo que en el cielo vamos a estar en contacto con la creación y el creador entonces es como un pará pensemos reconectémonos con Dios quedémonos en cuenta con Dios tengamos ese momento a solas con Él que por ahí en la semana no se puede tener porque por ejemplo un día normal podemos estar en comunión con Dios pero no de la manera específica que podemos estar en sábado es diferente no vas a tener la presión de tengo que ir a salir Señor perdoname pero tengo una reunión en sábado si nos organizamos el sábado podemos encontrar momentos para decir bueno a tal hora a tal hora tengo actividad misionera y de tal hora a tal hora Señor todo el tiempo libre para vos yo creo que ese espacio nos ayuda a reconectarnos y nos ayuda a pensar en el cielo también permítanme comentar yo me encanta y me huele con el reposo que hablaba Hebreos decía que había dos tipos de reposo un reposo de salvación y de decir estoy tranquilo porque Dios me salva y hablaba que Dios le iba a dar una tierra nueva también lo mismo con nosotros no tenemos la tierra prometida esa que tuvieron ellos pero si tenemos el descanso de decir estoy salvado por así decirlo porque le corresponde a Dios decir eso pero estamos salvados en este momento pero también tengo el descanso de decir me espera algo mejor y ese es mi punto de conexión como una paz de decir está todo dicho cuando el futuro está asegurado vos vas tranquilo en el día a día tal cual y acá Rodri hablando de esto del descanso también hay personas que en este momento no están con ese descanso con esa paz y creo que la Biblia al ser extensa en esto menciona varias analogías acerca de personajes y demás que también necesitaban ese descanso ¿cómo vos podrías mediante la Biblia dar esperanza a esas personas que no tienen ese descanso que no tienen esa paz? si ahí la lección también mencionaba lo que tiene que ver con el pecado esa carga del pecado que nos angustia nos agota nos deja mirar más allá a ese descanso o a eso que esperamos que nos saca la esperanza y hay muchos ejemplos en la Biblia de paso allí en Isaías capítulo 1 Dios dice venid venid y estemos a cuenta si tus pecados fueran rojos como la grana como la nieve serán emblaquecidos si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blancas el sentimiento de culpa hoy afecta a muchísimas personas quizás a ellos o sea nos afecta a todos a muchísimas personas como si a mí no nos afecta a todos a todos sí sí pero es ese pensamiento de no sentirme perdonado en primer lugar aunque yo sé los pasos que tengo que dar para obtener el perdón pero no me siento perdonado y otra cosa que pasa es que yo puedo tener el conocimiento de que si yo doy los pasos Dios me perdona pero muchas veces sucede que yo no me estoy perdonando sí que yo no alcanzo a perdonarme y esas son cuestiones que muchas veces el enemigo Satanás nos pone en nuestra mente para pensar que no somos suficientes para Dios para acercarnos a él sí y retomo algo que decía Lucas que la decisión está en nosotros sí de aceptar o no aceptar la salvación de aceptar o no aceptar el perdón Dios es tan maravilloso que quizás para mí una de las mayores demostraciones de amor que Dios tiene para con nosotros es el libre albedrío darnos a nosotros la oportunidad de decidir si lo aceptamos o no si aceptamos su sacrificio o no si aceptamos su perdón o no está en nosotros cuando Jesús venga por segunda vez lo único que va a hacer es confirmar la decisión que nosotros hemos tomado no es que él va a poner estos a ver ustedes ustedes allá ustedes ustedes acá no aquellos que hayamos aceptado a Jesús y la Biblia la lección habla acerca de esta salvación aquellos que acepten la salvación y aquellos que no aquellos que hayan aceptado a Jesús que hayan aceptado su gracia su salvación su sangre y que permanezcan que perseveren en ella Dios les va a decir bueno vamos porque ustedes están viviendo un pedacito del cielo acá sigamos viviendo juntos pero esa persona que no quiere saber nada con Dios que no le gusta compartir de la Biblia que no le gusta cantar de Dios que no le gusta relacionarse con sus hermanos si Dios llevara a esa persona al cielo el cielo sería un infierno para él entonces Dios lo que va a hacer es respeto a tu decisión Dios quede más allá y quería comentar algo también que con ese tema del descanso para mí es clave el punto de decir no acumular tiempo dejar pasar hasta ir a Jesús porque cuando uno más pasa más se va acumulando más más y eso es una carga más una carga más en la cabeza menos descanso menos paz entonces cualquier problema cualquier inconveniente cualquier desobediencia sea consciente o no entregámosle a Dios de una así directo porque eso no va a sacar el peso de estoy cargando algo porque si para salvarnos Dios diría vos tenés que hacer esto esto y esto siete pasos andate al monte hace esto para pedir perdón lo haríamos pero sufriríamos y tendríamos la ansiedad de no lo estoy haciendo no lo estoy haciendo no estoy siendo salvo pero es gratis entonces no podemos hacer nada solo entregarle entonces tenemos esa paz de decir Dios ya la hizo no tengo que subirme a algún lugar no tengo que hacer nada ya está vivo en paz en el día a día pero le tengo que entregar a Dios el pecado lo más rápido posible así es tal cual como decía Lucas debemos sacarnos esa mochila de pensar que nosotros podemos hacer algo para obtener la salvación hay un concepto muy interesante una pregunta que dice que si nosotros pudiésemos hacer algo para obtener la salvación ¿para qué vino Jesús? ¿cuál es el sentido de la venida si nosotros podríamos obtener la salvación por nuestros méritos? bueno y todo lo que habla de la Biblia acerca de gracia y demás no tendría nada de sentido y a mí me gustaría ya para ir cerrando leer una cita ahí que va muy dirigida a toda la comunidad pero ahí Elena Guay habla acerca de los jóvenes y dice así si me permiten leer está en nuestra elevada educación página 370 queridos jóvenes ¿podéis mirar hacia adelante con gozosa esperanza y expectación hacia el tiempo cuando el Señor vuestro juez justo confiese vuestro nombre entre el Padre y los santos ángeles? la mejor preparación que podéis tener para la segunda venida de Cristo es descansar con fe firme en la gran salvación que nos trajo en su primera venida debéis creer en Cristo como un salvador personal fíjense que claro esto de decir tranquilos tengan fe confíen porque ese Jesús que ya vino va a venir por segunda vez y creo que ahí es donde nosotros tenemos que descansar un estudio muy lindo gracias por habernos acompañado gracias por estar ahí y gracias a ustedes por siempre acompañarnos por siempre seguirnos esperemos que esto sea de bendición y por esta razón te pedimos por favor que los compartas con tus amigos con tus familiares con las personas que más quieras para que Dios pueda seguir tocando esos corazones y ¡Gracias! Gracias.